Un serilio como yo En el final de los vales Y el cielo no vale La vida es mi Dios En el final de los vales Y el final de los vales Y el cielo no vale Y la vida es mi Dios En el final de los vales Director del F defeat En el final de los vales Y el final de los vales Y el final de los vales Y el cielo no puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!